¡Hola! ¿Has conocido al oso arcoiris? El oso arcoiris acaba de empezar a usar CISO, así como ustedes. Al oso arcoiris le encantaría mostrarles cómo funciona. ¿Están listos? ¡Sí! CISO es donde puedes usar herramientas divertidas de aprendizaje para crear cosas asombrosas, como videos y dibujos. Puedes usar tus herramientas de aprendizaje para completar tareas como estas. Y todo lo que hayas creado puede ser guardado en tu diario de CISO. De esta manera, puedes mostrar cuánto has aprendido y crecido. Vamos a ver cómo funciona. Primero, debemos abrir CISO. Presiona en la aplicación CISO Class App. Se mira así. O escribes app.ciso.me en el buscador de la web. Presiona en Soy un estudiante. Es momento de entrar a CISO. Los distintos salones de clases pueden entrar de diferentes maneras. Te mostraremos las tres maneras diferentes de entrar a CISO. Tu maestro te mostrará de cuál manera tú deberías hacerlo. La primera manera es entrar con un código. Sí, es como un código secreto. Tu maestro podría haberte dado un código QR, como este. Presionas en Escanear Código QR. Mantienes el código QR frente a la cámara de tu computador. Manténlo quieto, sin moverlo. Tu maestro también pudo haberte dado un código de texto. Tú puedes escribir ese código de texto aquí, sin errores. Luego presionas en Go, Ir. La segunda manera, como puedes entrar, es con una dirección de correo electrónico y una contraseña. Tu maestro pudo haberte dado un código para unirte a CISO. Solo necesitas usar ese código la primera vez que entras. Ingresa tu código aquí y presionas en Go, Ir. Si tienes una dirección de correo electrónico de Google, presionas aquí para entrar con tu cuenta de Google. Si no la tienes, escribe tu información para crear una cuenta. Revisa para no cometer errores. Recuerda, solo necesitas usar el código para unirte a CISO la primera vez que entras. La próxima vez, puedes hacerlo solo usando la dirección de correo electrónico y la respectiva contraseña. Si tu maestro no te da un código para unirte a CISO, no hay problema. No todas las clases lo necesitan. Solo presionas en Entrar con Google o escribes tu dirección de correo electrónico y la respectiva contraseña. Revisa para no cometer errores. La tercera manera como puedes entrar a CISO es usando una insignia inteligente, Clever Batch. Si no tienes una insignia inteligente, no hay problemas. Algunos estudiantes la tienen. Ellos presionan en CISO for School Clever Sign In, Iniciar sesión con Clever, y escanean la insignia. ¿Cómo sabrás de cuál manera entrarás? Tu maestro te lo dirá. Recuerda, siempre debes escuchar a tus maestros. ¡Ya estamos adentro! ¡Esto es CISO! Cuando haces clic en la pestaña Diario, justo aquí tú puedes ver todo lo que has hecho en CISO. Hacer cosas con CISO es extremadamente divertido. Tú querrás estar en CISO todos los días. Una manera de agregar cosas a tu diario de CISO es presionando el ícono verde de Agregar Respuesta. Se muestra así. Puedes encontrarlo aquí arriba. ¡Presiónalo! Mira todas esas cool herramientas de aprendizaje. Vamos a empezar con la herramienta de dibujo. La usarás mucho. Puedes usar todas esas herramientas para mostrar tus ideas y aprendizajes. Tales como lapiceros divertidos y cool etiquetas de texto. Y asombrosas figuras y mucho, mucho más. Cuando hayas terminado, puedes presionar la palomita verde y tu maestro aprobará tu trabajo y se mostrará en tu diario. Sí, es realmente asombroso. Y hay una cosa más que deseamos mostrarles. ¡Actividades! Cuando tus maestros te asignan actividades en CISO, ellos las muestran en la pestaña de actividades. Justo aquí podrás ver todas las actividades que necesitas completar en la sección Por Hacer. Busca una actividad que necesitas completar y presiona en el ícono verde de Agregar Respuestas. Es algo así como esto. Tú podrás usar todas las herramientas de aprendizaje de CISO. Hay muchas cosas que puedes hacer con CISO. ¿Estás listo para intentarlo? ¡Vamos a CISO! ¡Vamos a CISO!